La danza de Santa Clara del Cobre, la danza de los marqueros, una de las danzas más famosas que viene con su música, con su baile, a presentarse año con año a la fiesta de ceniza. No es la excepción en este ceniza 2018, la danza de Santa Clara del Cobre, saludos hasta estas tierras muy bonitas, este pueblo mágico, pueblo reconocido a nivel mundial. Con su música en vivo, una danza compuesta al 100% por jóvenes. Para los habitantes de Santa Clara, ser parte de la danza es un gran privilegio y un gran honor. Son muy queridos, reconocidos, espera una gran multitud de personas cuando regresan de visitar al santuario. Se vienen caminando, se regresan caminando. Donde bailan, donde se presentan, siempre tienen un buen número de personas. Saludamos a todos, les agradecemos su participación, que Dios nuestro Señor los bendiga. Los diablos haciendo siempre de altura. Saludamos a todos, les agradecemos su participación, que Dios nuestro Señor los bendiga.